En las últimas décadas del 1800 y hasta un poco más de 1910, la barba era para los hombres maduros una elección personal. Pero el bigote podría decirse que era de uso riguroso. Era un símbolo de masculinidad y de libertad. Era el ansia de los adolescentes por parecer grandes. No había distinción de clases sociales. Lo usaban los ricos, los pobres, policías y soldados los lucían orgullosos. Únicamente los eclesiásticos, por una cuestión de renuncia a la masculinidad, y algunos excéntricos, como Sarmiento, no lo usaban. Hipólito Yrigoyen se tuvo que dejar un pequeño bigote a poco de asumir. Pero para algunos estaban prohibidos. Ahí donde había que marcar bien la superioridad del patrón de clase alta. Por ejemplo, varones del servicio doméstico que compartieran la intimidad del hogar de superiores sociales y también el personal de servicios del Jockey Club Argentino. Tanto los directivos como los socios del jockey eran la élite de la oligarquía nacional y, por supuesto, portaban su rostro piloso sin problemas y orgullosos. Ellos acaparaban por partida doble el espectáculo del turf, llamado el deporte de reyes, ya que eran dueños tanto de los hipódromos como de los caballos de carrera. Ese era el punto de encuentro del cotilleo social. Los caballos eran montados por jockeys, que reclutaban en campaña, entre gente humilde de sectores rurales. Y ellos hacían las veces de jinetes, cuidadores y entrenadores. Todo estaba a su cargo. Con el tiempo, el público en las tribunas empezó a festejarle los triunfos al jinete ganador, a ovacionarlo. Había favoritos. Llegaron al punto que, en dos oportunidades, lo llevaron al ganador en andas hasta el palco oficial a recibir el premio. Y hubo uno que llegó a brindar con el dueño del pura sangre. ¡Ja, ja! No, 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 no. La gente del Jockey Club pensó que las cosas estaban saltando las jerarquías debidas a su reglamento de élite y decidió tomar medidas para quitarles protagonismo y marcar bien su rol como empleados del propietario. ¡Nada de brillar! Se impusieron normas severísimas en cuanto a su vestimenta y su conducta en público. Sus nombres no figuraron más en los programas y se les imponían multas y suspensiones por incumplimiento del reglamento. Pero la máxima fue el 18 de julio de 1893. Determinaron que si querían seguir trabajando de jockey, debían presentarse con la cara afeitada. ¡Buah! Los jinetes tomaron esto como una afrenta adicional. Elevaron una nota a la comisión directiva donde sostenían que esta norma afectaba su independencia personal y era como una pena corporal equiparable al régimen de las penitenciarías. La cuestión tomó estado público. El Jockey Club argumentó que no era tan así. Sólo se hacía para estar a tono con los usos del turf inglés y mejorar la calidad del deporte. Pero los diarios ingleses en el país ni siquiera consideraron esto adecuado ni oportuno. Y don Carlos Peregrini, presidente entonces del jockey, expresidente de la nación y portador de un bigote abundante, se negó rotundamente a que sean tenidos en cuenta. Entonces los jockeys más activos y populares convocaron a una huelga por tamaña injusticia. Lamentablemente no contaron con la cantidad necesaria de adherentes y después de mucho esfuerzo fracasaron en el intento. Su impulsor, José Verdire, aquel que fue llevado en andas, se retiró de la actividad como protesta y siguió usando su bigote. En un artículo del diario La Prensa de la época se leía El sacrificio del mostacho debía realizarse en obsequio de la disciplina que imponía el nuevo reglamento. Y no hay más que someterse a él o renunciar a una provechosa profesión. Pero, ¿los estaban llamando acaso profesionales? ¿Deportistas? No, solo eran considerados personal subalterno al caprichoso servicio de su patrón. Parte de estos datos y otros muy interesantes sobre el tema están en la historia del turf argentino de Roy Ora.